¡Puede ser un muy buen día, pero no es un día muy malo! El caso es que Maximusquad, ya sabéis que Ari en el anterior vlog se perdió en este mega, ultra, mega, super laventilito, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Y el caso es que nosotros no tenemos ni idea de dónde está la salida. Y a Ari se la llevó el mismísimo calvo por una maldita rejilla. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! O sea, el calvo se metió con Ari por esta maldita rejilla. ¡No! ¡No lo pude llegar a creer! ¡Son pruebas, bro! Harta, a tu hija hoy le va a pasar algo muy malo, firmado por el maldito calvo. Y además tenemos la cinta, que no la quiero tocar mucho, por si acaso. ¡Tenemos que salir del laberinto y llegar a casa ya para salvar a Ari! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Te he dicho Maximusquad, si es que quiero y ni siquiera salida! Parece que sea infinito esto, no he salido por ningún lado. Por aquí, por aquí, por aquí, a ver si encuentro algo. Esto es un maldito laberinto, es una locura. Vale, 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 creo que tengo la salida. ¡Vecario! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no sé dónde está. Vale, creo que he visto a Vecario por aquí. ¡Calvo, calvo, 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 calvo! ¡Calvo! ¿Qué hago aquí? ¿Por qué ves esto? ¡Hola, Ari! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! Oye, ¿qué es esto? Calvo. Esto es una habitación secreta de la caseta. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues nada, estás aquí porque yo quiero algo, quiero conseguir algo. Nada, pues te he traído aquí para poder negociar con Ari y sus amigos. ¡Corre, corre, corre! ¡Maldita sea! Es que no he salido por aquí, es que no he... ¡Arta! ¡Salido por aquí! ¡Sí, es que mira! ¡Eh! ¡Y llegar a creer! ¡Por qué hemos acabado en el mismo sitio! ¡Te lo abrientes gigantesco! ¡Mira, me caeré! ¡Y me caeré también! ¿Qué hacéis allí? Bueno, yo me voy, yo sigo por aquí. ¡Joder! Chicos, tenemos que ir a casa urgentemente. ¡Corre, corre, Arta! ¡Corre, corre! ¡Arta que no sé cómo salir de aquí! Pues para poder ofrecerte como intercambio de una cosa que yo quiero. ¡Ayuda, ayuda! Tranquila, tranquila, si no te va a pasar nada. No, no, sí me va a pasar nada. Tranquila, que no te va a pasar nada. ¿Y qué voy a comer? No, pues aquí el menú, ya sabes cuál es. No te lo tengo que remitir, la verdad. ¡No, no, no! ¡Yo quiero comer! ¡No, no, no! Tranquila, si están buenísimas. ¡Me cago en la leche! ¡Es que todos, todos son malditos cosas raros y extraños en mi maldita cara! Creo que estoy en el mismo sitio. Esto es imposible. ¡Corre, Arta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va, tenemos que encontrar a Ari! ¿Por qué a mí, tío? Pues porque eras la más fácil de llevarme, claramente. Porque estabas ahí perdida en el laberinto y dije, mira, es mi momento. ¡Pum! ¿Te podías haber llevado a Becario, tío? No, es que Becario pesa un poquito más que tú, la verdad. ¿Es mente de mosquito, tío? ¿Me tendrías que llevar a mí? Me lo hubiese llevado, la verdad, porque con lo tontito que es, pues la verdad que podría haber hecho muchas cosas con él, pero no, no, no. Más fácil. Tú, así te llevaba, pim, pam, y ya estamos aquí. Mira. ¡Y no hay otra maldita cosa! ¡No lamentarmos estos... ¡Y rejas! Y otra vez tengo que ir por ahí, así es que... ¡No hay salida! ¡No hay salida! El calvo... ¿Por aquí? No. ¡Otra vez no hay salida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que tirar con todos a la maldita caseta del calvo! ¡Corre, alta, corre, alta, corre, alta! ¡Me cuelo! Por cierto, Ari, no sé si sabes que tus amigos siguen en el laberinto, a ver cuánto tardan en salir de ahí, porque la verdad que si no te esperan días malos. Pero el laberinto es tuyo. Claro que el laberinto es mío, pensabais que estaba ahí en la nada, ¿o qué? Es por aquí, es por aquí. Creo que veo la luz. Cario, creo que es por aquí. Creo que es por aquí. No puedo más, de verdad. ¡Y quiero que tenemos la salida! ¡La tenemos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Acabo de llegar a la maldita salida. Ve, Cario, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Pero qué les pasa que hubiera cambiado el niño? No, pues, le puedo pedir muchas cosas, la verdad que estoy pensando en tantas. Pero bueno, tranquila que se me ocurrirá la mejor opción que pedir a cambio de ti, claro. ¿No vas a ser como una rattera que vas a comer, no? Bueno, eso depende de tu padre. ¡Aquí ayuda! ¡Vale, vale, vale, por aquí! Vale, Maximo Squad, vamos a irnos. Ahora mismo que hemos salido del maldito laberinto gigantesco, vamos a ir a vernos. Vamos a meternos al bosque, vamos a ir hasta casa y vamos a ver lo que pasa con Ari en la caseta del mismísimo calvo. ¡Calvo! ¡Abre! ¡Estamos que no íbamos a volver, pero aquí estamos y hemos venido a recuperar a Ari! ¡Tenga dos malditos toros que te van a reventar la puta cabeza! ¡Que lo sepas, Calvo, te vamos a destrozar! ¡Cuando abra la maldita puerta, Calvo, que sepas que te vamos a destrozar la maldita cabeza! ¡Abre! ¡Calvo! ¡No, que no, abre! ¿Podemos poner un TNT o algo y reventar la caseta? ¿Cómo vamos a poner un maldito TNT si la caseta no se... si ni siquiera se puede arrancar del maldito suelo? ¿Podemos aquí pe... no, es que está Ari dentro. ¡Imagate revienta! ¡Es la última, la última vez que nos haces algo así! ¡Abre! ¡Maldito calvo! ¡Tenemos que contactar a Ari como sea! ¡Ari! ¡Ari! ¡Contesta! ¡Ari, estás ahí! ¡Estás ahí dentro, Ari! ¡Estás ahí dentro! ¡Diga, diga, que la tumbamos! ¡Diga, que la tumbamos! ¡No se mueve! ¡Estás ahí dentro! ¡No se mueve nada! Max, ¿has visto a Ari por aquí? ¿Has visto algo en la zona? ¡Para de comerte cosas de la palmera, Max! No sé si los habéis visto entrar, pero Max, por favor, tenemos que contactar con Ari como maldita mente sea. ¿Tú has visto algo? Espera, espera, espera. ¿Sí? ¿Sí? ¡Acaba de decirme! ¿Y si la llamamos por teléfono? ¡Hombre, pues también es buena idea! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Vale, chicos, voy a llamar ahora mismo a Ari a ver si nos lo coge o lo que sea. Vale, chicos, estamos llamando a Ari ahora mismo. ¡Vamos, Ari, por favor! ¡Vamos, Ari, por favor! ¿Quién te está llamando, Ari? ¡Venario! ¡Venario! ¡No contesta! ¡Es que lo sabía! ¿Cómo va a contestar? ¡Que está con el carro y no va a contestar! ¡Pues por eso! Bueno, ¿es? ¿No sabe el móvil? No, ¿por qué se lo vas a coger? Mira, le está llamando becario. Manuel, coge... No, no se lo cojas todavía. Que sufran un poco más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Reventamos la caseta? Es que es imposible reventar la caseta. Es como inmortal la caseta. ¡Vaya tontería más grande! ¡Vaya tontería más grande! No sé a quién se le ha ocurrido que iba a contestar estando con el carro. ¡Es imposible! ¿Qué... por qué no lo puedo coger? No se lo coja. ¿Por qué si no le vas a decir dónde estás? Y no quiero que digas dónde estás. Obviamente. No, como hay altavoz. Espero que no le digas si estás en la caseta porque si no vas a tener problemas serios. No, no, no. Si está entendido el móvil, igual podemos mirar la ubicación donde está. No, no podemos. Pero, ¿qué te ha hecho un correo, 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 un correo. No, estoy muy bien aquí en la caseta del calvo. ¿Qué vas a estar muy bien ahí, Ari? Sí, escúchame, Ari, ¿en qué parte de la caseta del calvo estás? No, 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 no. Dile que no puedo decir nada. No puedo decir nada. ¿Pero cómo que no vas...? ¿Cómo no puedes decir nada, Ari, que te queremos salvar de la caseta del calvo, maldita sea? ¿Cómo has llegado ahí? ¿Estás metido por un conducto del laberinto? Dile que estoy muy tranquila. ¿Quién es, Ari? ¿Quién te ha llamado? ¿Es becario? ¿Qué le pasa a becario? ¡Calvo, calvo, 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 ¿dónde estás? Estoy en mi caseta, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde está Ari y por qué la tienes? Pues saliste aquí conmigo porque he querido venir y se lo está pasando genial conmigo. ¿Qué le estás dando de comer? Pues lo que ya quiere, pues ratitas, esas cosas, pescado. Como me tienes que comer ratas y lo voy a matar. ¡Calvo, espera que sea broma porque no sales vivo! Calvo, escúchame. Escucho. Yo sé que ahora mismo tienes a Ari secuestrada. Sé que ahora mismo Ari la tienes. No sé en dónde de la caseta, pero vamos a llegar a un trato. ¿Qué es lo que quieres a cambio de Ari? Bueno, no sé, es que Ari es muy buena hija, ¿eh? Para tener. Se porta bien. ¿Cómo que? ¿Quién es la hija de Arta que no puede ser tu hija, Calvo? Calvo, 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 escúchame. Si tú tuvieras una hija, la tuvieras calva, no a Ari. No, da igual, se puede rapar. De hecho, creo que quiere raparse, ¿verdad? Como la rap y te juro que lo mato. Lo mato. ¿Cómo que se quiere rapar? ¿Me puedes pasar a Ari? Bueno, pensándolo así, la verdad que Ari es una buena chica, pero me gustaría tener un perro calvo. ¿Qué? ¿Un perro calvo? Entonces, lo que te voy a proponer es yo te entrego a Ari y tú me entregas a Max, pero sin pelo. Tienes que raparlo. ¿Cómo? ¿Que quieres rapar a Max? ¿A Max sin pelo? ¿Cómo a Max sin pelo? Calvo, sal fuera de la caseta y nos vemos tú y yo como hombres. ¿Cómo? Sal fuera de la caseta y nos vemos tú y yo como hombres. Kille, te va a reventar la cabeza. Kille, ve, no me hagas sacar mis armas secretas porque no sabes quién soy. ¡El calvo! ¡El más secreto al mundo! ¡Sal fuera! ¡Cagón! Yo creo que ya os he dicho mi oferta y si no la cumplís, pues yo creo que tendré que morder a Ari. Así que vosotros sabréis. Por eso le está dando ratitas, ratoncitos a Ari para que sea mejor. Me acaba de colgar, Maximus 4. Me acaba de colgar el maldito teléfono que el calvo quiere morder a Ari. ¿Y qué hacemos? ¿Rapamos a Max? Parece una locura lo que os puedo decir, pero hay que ir a hablar con Max a ver si realmente se le puede dar a Max al calvo a cambio de Ari, pero hacer algún tipo de trampa. ¡Ari! Ya estoy aquí y mira lo que tengo. ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Así que después de hacer nuestro magnífico plan, vamos a ver si el calvo sale ahora mismo con Ari y nosotros vamos a por Max, lo traemos con la correa y que ¡pum! Cuando se le quitemos, lo reviente. ¡Calvo! ¡Abre! ¡Abre ya! ¡Eres un cagón! Vale, lo vamos a hacer mejor. Os quiero lejos, más lejos de lo que habéis dicho y a Max lo quiero atado cerca de la acierta en alguno de los árboles. ¡Que sí, calvo! ¡Que te lo prometo que te lo habíamos traído! ¡Está 100%! ¡Pero necesito que antes salgas con Ari! ¡Mi cachis en la mar! ¡Mi cachis en la mar! ¡Mi cachis en la mar! ¡Eso no es posible! ¡Pum! ¡10 metros aquí no hay! No, 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 es que es imposible que nosotros atemos a Max a un árbol para que después el calvo haga lo que quiera. No, tenemos que tenerlo en la mano y ¡pum! ¡Cuando esté lo ataque! ¿Cómo ataca? Y si uno de nosotros se queda y los dos ochos se van súper lejos, le distraemos y cuando abra ¡pum! ¡Que salga con Max! Yo tengo otra idea. Esperad, chicos. Y si esperamos a la noche porque Max es de color negro, entonces ¿cómo podemos hacer? Como que está atado porque el calvo no verá nada. ¡Claro, eso es buena! Por la noche el calvo no tendrá tanta, tanta, tanta visión. Nosotros vendremos con Max y en cuando ¡pum! ¡Pum! Y el calvo no podrá ni reaccionar. Nosotros nos colaremos en la caseta, grabaremos lo que hay ahí dentro y sobre todo recuperaremos a Ari. Esperemos a la noche. Y Maximo Squad ya por fin es de noche y tenemos justamente aquí a Max con la correa súper, 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 mega, ultra tranquilo. Voy también con el gorro de artamoda.com que lo tenéis en la primera línea de descripción. Se agotan súper, pero que súper, 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 rápidos. Coméntame en los comentarios quién tiene el maldito gorro de artamoda, que los reyes magos y papá Noel trojó bastante. Sí, sí, a mí aún no me han llegado, ¿eh? A mí tampoco y de hecho hemos estado por la calle y hemos visto un montón de gente coger un gorro. Sí, me ha dado mucha envidia a mí. Así que primera línea es que usted va a Maximo Squad porque se agotan súper, 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 súper rápido. Y aquí está nuestro maldito princeso que está ya listo para la misión. Max, tú cuando nosotros te soltemos coges y revientas al calvo, destrozas, ¿vale, eh, princeso? Tú coges y lo matas, lo destrozas, así, como a becario, pero a besos no, a mordiscos, ¿vale? Así que Max, vamos, 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 tío. Vamos, vamos, tío, vamos, 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 tío. La misión va a ser súper, 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 mega, ultra importante, tío, ¿vale? Eres el más valiente, tienes que ir de los primeros para reventar al maldito calvo. Pero ahora mismo, con mucho, mucho, mucho silencio, nosotros nos vamos a ir aproximando a la caseta del calvo. Tú te vas a tener que quedar aquí, princeso, ¿vale? Y nosotros vamos a ir a por el calvo, ¿vale? Te voy a atar un segundo aquí, vale, ahí está. Te sientas genial, es que veis que va. Es súper, 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 mega, ultra bueno, 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 bueno. Así que Max, quédate justamente aquí, ¿vale? Te voy a atar al maldito árbol y ahora vamos a hacer el plan, ¿vale, princeso? ¡Cagamos! ¡Cagamos! ¡Vamos aquí, entra, sal, hombre! ¡Vámonos, sal! ¡Sal, hombre, sal! ¡Sal, tío, sal! Ahora ya no eres tan valiente, tenemos al mismísimo Max justamente ahí, así que por favor, ¡sal! ¡Calvo, que se que nos escuchas! ¡Vamos, Calvo! ¡Hola, chicos! ¡Oye! ¡Saca, sal, hombre, sal, Calvo! Y ya tiene más su maldita nariz ahí, Calvo, ¡sal, hombre! Se te va a subir la cabeza. ¡Sal, hombre! ¡Cuidado con la puerta, tío! ¿Qué, la puerta qué, qué? ¡La tiro abajo! Oye, escúchame, ¿qué, me vais a dar ya a Max o qué? Lo tenemos justamente ahí puesto, Calvo, lo puedes ver, está tranquilo, Max. Estoy viendo, ok. Antes de que arte se lo piense. ¡Vamos, saca ya! ¡Calvo, el becario! Escúchame, vosotros tenéis que estar a más de 10 metros, que ahora mismo estáis a medio. Mira, Calvo, escúchame, si quieres nos ponemos junto con Max, ya está, es nuestra última oferta. La oferta me parece fatal, la verdad. Calvo, es la única oferta, mira, escúchame. No, 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 Arta, tranquilo, me quedo con Ari, tranquilo. No, 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 escúchame, escúchame. Mi oferta, Calvo, es la siguiente. Yo me pongo donde voy con Max, tú sales con Ari y yo me voy para atrás, tú dejas suelta a Ari. En cuanto ella corre hacia nosotros, tú coges, desatas a Max y te lo llevas. Vale. ¿Te parece bien esa oferta? Me gusta, me gusta. Vale. Entonces esa es nuestra única oferta. Los dos gorilas, estos lejos, más lejos. Vale. ¿Eh, tienes miedo o qué? Vale. ¡Chico! ¡Sal! ¡Sal! El Calvo ahora en cuanto salga, nosotros nos iremos para atrás y en cuanto el Calvo venga y suelte a Ari, suelte a Max para que lo reviente, lo ataque y se lo maldita coma. Vale, Calvo, yo estoy aquí justo con Max que está sentado, ¿vale? Ya puedes ir saliendo con Ari, ¿vale? Vale, un segundo que voy a por ella. Sal, hombre, sal. ¡Ari! ¿Ari estás? ¿Estás, Ari? ¡Sube, sube, Calvo, sube! Estoy en la puerta con Ari. Vale. No quiero a nadie cerca de la puerta. No, no, tranquilo. En cuanto veas al Calvo revientas, ¿vale? ¿Precioso? ¿Vale? Precioso sí, lo entiendes, dale. Dale, dale, sal, hombre. ¿Dale, está el gorilas? Se han ido, se han ido, tranquilo. Sal, niña, vale. La tengo cogida. ¿Por qué no está atada al árbol? No está atada al árbol porque se estaba poniendo un poco nervioso, ¿vale? Vale. Quiero que me des la cuerda. ¡Suéltala, suéltala! ¡Estás duquelas! ¡Oy! ¡Eh, Matito Calvo, que a tenerlo! ¡Que no, que no cierre! ¡Que no cierre! ¡Ari, Aria, ¿estás bien? ¡Aria, Aria, 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 ¿estás bien? ¡Aria, Aria, ¿estás bien? ¡No, Aria! ¡Dios, el J Ricard lo acabo de morder a Aria! ¡Aria, escúchame! ¡Me duele mucho! ¿Estás bien? ¡Vamos a limpiarlo esto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡A ver, enséñame! ¡No mucho, no! Me duele mucho Max ¡Hola! 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 Vamos a ir a pierda vida Vamos a ir a la idea Coge la Coge la Coge la Coge la Coge la Aris ¿Estás bien? Vale vamos a ir a Se acabó Se acabó de desmayar Se acabó de desmayar Vale escúchame Llevala a la Gémy Rápido Rápido Déjame pasar Rápido 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 Vas, estás súper mega ultra nervioso Lo he visto en primera cámara Cuidado, cuidado, cuidado Dame un poquito de agua en la cara, un poquito de agua en la cara Me cago en la leche, aquí, aquí Ari Ari, 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 ¿estás bien? No, es que no se despierta Te digo que os aplica el Eres una puta pirada, me cago en la leche Para apagar la luz, tío ¿Por qué quieres apagar la luz toda hora? Porque sí, porque es peor tener la luz, ¿entendido? ¿No es que le va a doler más la cabeza aún? ¿Sabes el problema? Que le ha mordido el calvo Y el calvo come ratas, y las ratas tienen muchas enfermedades Que está infectada Tenemos que llevarlo al hospital ya de ya Esto es una maldita pirada Vamos a ver lo que tiene la maldita mano ¡Oh, Lolo! ¡Que tiene la herida verde! ¡Qué asco, bro! ¿Qué es esto? ¿Cómo que verde? ¿Cómo que tiene la herida verde? ¡Bro, que se tiene que desinfectar esto! Hermano, ¿qué cojo es? ¡Es infectar! ¡Hay que llevarlo al hospital, bro! Escúchame, escúchame, mira ¡No hay hospital! ¡Yo esto no lo he visto en mi vida! A ver, que eso, como le haya atravesado las venas Se le va a meter por todo el organismo, bro Escúchame, escúchame, o sea Mira, tiene la herida verde, o sea El calvo no la ha mordido normal El calvo le ha mordido ¿Y por qué de repente es verde? Porque la ha infectado, ya lo he dicho yo ¿Cómo va a ser porque está infectado? ¿Será un maldito lagarto y calvo? El calvo come cosas que tienen un montón de infecciones Que son ratas y ratones y cucarachas y vete a saber, Dios, qué más O escucharme, ¿puede ser un lagarto? Pues podría ser perfectamente, yo me lo creería todo Creo que lo mejor va a ser llevar ahora mismo a Ari al hospital Y que le examinen los malditos médicos ¿Pero qué le van a examinar? ¿Tú te piensas que alguna vez ha ido a alguien? Mira, me ha mordido un calvo que come ratas Tengo esto verde No ha pasado nunca, esto es la historia No van a saber lo que es ¿Qué hacemos? Guilla es un poquito tonto Bro, eso es un análisis de sangre Igual que has hecho toda la vida Y sabrán lo que tiene y deja de tener Y cómo curarlo Bro, que muy bien Que no habrán curado nunca esto No habrá ni... Vamos, no habrá ni medicamentos para esto ¿No ves que es verde? Pues chicos, no hay otra maldita solución Que llevarla ahora mismo al hospital Así que Guilla, cógela y vamos al hospital ya Esto es una maldita pirada, Dios Esto es una pirada, esto es una pirada Esto es una pirada, esto es una pirada Esto es una pirada, esto es una... ¡Ida de olla! Madre mía, ¿eh? Cómo pesa ahora ya a Ari, ¿eh? Pero, pero, pero ¿cómo sientes un acto? ¿Estás, está fría? ¿Estás, está normal? Eh, pues la verdad es que esto es un conjunto ¿Qué haces, Alberto? ¡Te estamos perdiendo, la estamos perdiendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te lo estás perdiendo! ¡Animal! ¡Cállate, levite la manzina! ¡Llevite, levite, 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 levite Levite, 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 levite ¡Hostias! Vamos al maldito hospital ya, tío ¿Estáis bien ahí atrás o no? Bueno, ¿estáis bien tú? Más o menos, o sea, la he puesto así en mis rodillas para que no se caiga ni nada La voy a sostener así, por si pasa algo Pero tenemos que ir al hospital ya, porque es que Es que, es que, es que, es que lo está O sea, no, 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 no Literal Imagínate que pasa lo que sea Vale, cuidado a la maldita curva O sea, imaginaos que pasa, yo que sé, cualquier cosa Cualquier, no sé, no sé, tío Me estoy empezando a rayar muchísimo Claro que va a sobrevivir, que eso sea una infección de nada Harta, que esto le hará algún medicamento Lo que sea, ya está, y se le quitará No lo sé, guía, es que el calvo No conocemos al calvo, no sabemos lo que es Yo que sé, a lo mejor es un maldito reptiliano O lo que sea, y le ha infectado o le ha hecho algo, tío Pero sigue estando igual de fría que antes, o no O sea, es que no desprende calor O sea, yo que sé que le ha metido la maldita sangre Pero los reptilianos tienen la sangre maldita mente fría Por eso toman un montón de horas de luz Me estás diciendo que Aria ahora va a ser un reptil Pues yo que sé, pero yo no lo sé No lo sé, pero estoy muy preocupado por Aria O sea, la herida está verde, no lo sé Vale, mira, hay una ambulancia y la podíamos intentar interceptar, ¿no? Vamos a por ella Vamos a por ella Ambulancia, ambulancia, ambulancia Ambulancia, por favor Por favor, aguanta, aguanta, guía, yo que sé Vamos al hospital, ves la ambulancia o algo No puedo pillarle, aparte con las luces saltándose los semáforos No puedo saltármelos Me cago en la maldita leche, guía, yo que sé, haz algo Pero por favor, vamos al maldito hospital Vale, Aria, escúchame, si me estás escuchando Que tenga los ojos cerrados, por favor No sé, respira, haz algo O sea, no sé, aguanta, Aria, aguanta Es que no vamos a llegar ¿Tiene pulso? Sí, 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 tiene pulso Tiene pulso, tiene pulso, Aria Escúchame, si me estás escuchando, yo que sé Yo no sé si tienes un estado mental o lo que sea Si me estás escuchando, Aria, aunque no me contestes Por favor, aguanta, llegamos al hospital en dos minutos Te van a ayudar Te van a hacer todo lo posible, ¿vale? Aria, escúchame, vamos a apagar el mejor hospital La mejor operación Lo que sea, y al calvo lo vamos a reventar Reviento la caseta y mato al calvo Te lo digo verdad, ¿eh? Lo mato Por favor, tranquila, ¿vale? O sea, estate, estate tranquila Vamos a llegar al hospital, no va a pasar absolutamente nada Vamos al hospital, no va a pasar nada Maldito calvo, le vamos a quemar la caseta Se la vamos a explotar con petardos Lo que vosotros digáis, pero el calvo va a tener una maldita venganza, sí o sí Vale, Arta, esto es el hospital La creo groga Vale, este es el mejor hospital que me han dicho de la ciudad Así que aquí hay los mejores doctores Tenemos que ir ya, de ya, de ya, de ya Bájate, bájate, bájate Escúchame, Guille, escúchame, escúchame Escúchame, Guille Está cerrado, hermano ¿Cómo? Te lo juro que está cerrado Que no, que no está cerrado Te digo yo que no está cerrado Abrime el hospital ya ¿Hola? Buah, no hay nadie, no hay luces, no hay nada Hermano, ¿está abierto o no? Que no, no hay nadie, no hay luces ¿Qué hacemos? Abrimos la puerta Yo qué sé, ¿qué le podemos hacer? Le cortamos la mano, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a cortar la maldita mano? Y empiezo un poco Vamos a otro hospital Subiros, chicos, subiros, subiros, subiros Vale, sí, sí, sí Si no me acuerdo mal, aquí todo recto, nada Un minuto está el hospital general Así que ahí tienen que haber doctores de, vamos, de sobras Por favor, por favor, que haya doctores de sobras Aria, escúchame Llegamos a un hospital en treta segundos No va a pasar absolutamente nada Joder, encima ahora la policía aquí Que no me deja ni pasar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los adelanto, los adelanto, les pito, ¿qué hago? Vale, dale, dale Vale, estamos, estamos aquí Madre mía, madre mía Aparca aquí ya, porque lo vamos a hacer más rápido posible Vamos a llevarnos la llave, por favor Aquí, aquí, sitio, aquí, sitio Vale, necesito que salgas aquí y la cojas Vale, por el seguro ¿Dónde están las llaves? Por el nombre de la faca que el tema mío Vale, la tema, la tema Vale, vale, vale ¡Vente, vente, 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 vente! Maximo Squad, vamos a cortar justamente Porque muchísimas gracias Vamos a avisar absolutamente todo el vlog de mañana Gracias ¡Vente, vente, 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 vente!